Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta. Amigos de Bateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, estratega en protección civil y seguridad para tu empresa. Imagínense lo que hubiera sido Carl Ripken Jr. sin jugar partidos de estrellas por lesión. Lo que hubiera sido Derek Gitter, lo que hubiera sido White Box, lo que hubiera sido Tommy Wynn, o más atrás, lo que hubiera sido Mickey Mantle o algún otro gran estrella del béisbol de las mayores. Pues lamentablemente Mike Trout trae números para que al terminar su carrera sea comparado con todas estas grandes luminarias en el béisbol. Sin embargo, algo sucede con Mike Trout que no tiene juegos de postemporada, no tiene manera de brillar en postemporada porque los Angels simplemente no son un equipo de postemporada mientras que él juega ahí. Y ahora a nivel individual, cuando está prácticamente en la parte más importante de su carrera, no puede jugar el partido de las estrellas de este 2023. Dos grandes figuras de los Angels, Shohei Otani y Mike Trout, forman parte de lo más alto en el béisbol de las mayores. Eso es indudable. No podemos dejar de recordar el gran duelo en el partido final del Clásico Mundial cuando los especialistas dijeron que se enfrentaba el mejor pelotero pichando como Shohei Otani contra el mejor pelotero bateando en ese out 27 que fue Mike Trout cuando Japón le ganó a Estados Unidos el Clásico Mundial. Mike Trout es un pelotero de 301 de porcentaje de por vida, 368 cuadrangulares. Está acercándose a los 2.000 imparables en su carrera misma que lo va a llevar al Salón de la Fama. Sin embargo, sí es una verdadera tragedia para el béisbol que Mike Trout no pueda estar otra vez en el Juego de las Estrellas. Y es una tragedia que otra vez regresen temas de lesión y que sus números se vean mermados. Y además será prácticamente un hecho con las múltiples lesiones que tienen los Angels que no van a llegar a postemporada. Y será nuevamente una tragedia no ver a Mike Trout en los momentos más importantes de una postemporada. ¿Es una tragedia? Sí lo es. Para los amantes del béisbol, ver al mejor jugador o uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos sin postemporada, sin serie mundial y sin poder aumentar sus números por temporadas recortadas por pandemia o por temas de lesiones, tiene que ser una tragedia para todos los amantes del rey de los deportes. Amigos, este espacio es patrocinado por Néstor Garduño, estratega en protección civil y seguridad para tu empresa. Si ustedes están buscando todos los dictámenes técnicos de protección civil, estar en orden con las autoridades, primeros auxilios, cualquier emergencia, lo que ustedes necesiten respecto a su empresa, negocio local, busquen a Néstor Garduño, los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de Facebook porque él los puede ayudar además a ponerlos en orden con las autoridades. Nos vemos mañana en este espacio para el comentario en Bateando 300. Que la pasen muy bien. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.